Esta es una producción de Grupo Fórmula. Estas son las noticias. ¿The fuck are you doing, beaners? Reforma Eléctrica disparará emisiones de CO2 y precios de la luz, advierten los Estados Unidos. Y si mejor quitan las pistolas, aldeanos, bares y discotecas de Cuernavaca ya no tocarán reggaetón ni banda por fomentar la violencia. ¡Se la pellizcó el güero! Trump pierde demanda contra Twitter y se queda sin acceso para siempre. Y en la mañanera, AMLO ofrece protección del Estado a Mario Aburto. Si tiene otra versión del asesinato de Colosio, ¡újule! A ver si no le tenemos ahora que hasta pedir perdón. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.